¿Quieres robos gratis? ¡Pues estás de suerte! El día 1 de agosto de mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 y si no llegamos te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Hola, hola, hola Veo un montón de Spiderman por ahí Vamos a darle ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy en Superhero Universe Mira, mira el Spiderman Y mira, no hace falta ni meternos en el juego para canjear los códigos Así que chavales, como queréis solo códigos vamos a darle aquí a Codes Y aquí chavales tenemos que poner los códigos del juego Hola, qué guapo, ¿no? Oye, si te gusta mucho Superhero Universe Tienes que darle ahora mismo un like a este vídeo que yo lo vea Venga, dale Dale ahí al videíto Dale like Y suscríbete al canal que es todo gratis Ahora sí, vamos por esos códigos El primer código de todos es este 1.5 Rele Asset Que nos va a dar cositas, chavales Toma, mira, mira, mira todo lo que nos ha dado Nos ha dado un montón de pavazos de estos raros El siguiente código es este X más Z Con la X y la Z en mayúscula A ver qué me da esto Toma ya Esto debe ser la moneda del juego Mira, tengo 50 monedas Continuamos la serie de códigos con este Atractions Con la A en mayúscula Vale, que nos va a dar también cositas guapas Vamos a ver lo que nos da Y el último código que ha sido publicado en este juego es este Magnet Man Con la G, la M y la N en mayúscula Este código caduca el 25 de julio Vale, así que si os dais prisa Lo podéis cajear Si estoy viendo el vídeo ya a partir del 25 de julio Este código no va a funcionar Toma ya Más moneditas Qué guapo Vamos a darle a play A ver qué pasa Me he venido vestido de Spider-Man, chavales Spider-Man Spider-Man Este es el que nos da las misiones, ¿no? Ah, no, no, no Volver al menú principal No, chavales, no ¿Esto qué es esto qué? Tier 1, tier 2 Tier 1 ¿Qué es esto? Ah, para comprar personajes Mira, mira, mira ¿Y si me cuelo? Hola Mira Combate, combate Ay, madre mía Esto es para pelearnos Madre mía, madre mía Soy novato, soy novato Soy novato Echarme una mano Que palizo me han dado Vaya palizote que me han dado, chavales Bueno, chavales, ahora sí Me despido de vosotros Voy a dejar un par de viditos más por ahí Para que estéis un vistacillo Y sigáis viendo vídeos del canal Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!